¡Ay, jóvenes, jóvenes! ¿Pensáis que el sexo lo habéis inventado vosotros? Y el simple hecho de imaginaros a vuestros padres en la cama, juntitos, haciendo algo, os producen... Pero el sexo tiene muchas formas. Puede comenzar con esos mensajitos con referencias sexuales que tú envías desde tu móvil. ¿Qué porcentaje de vosotros habéis enviado alguna vez esos mensajes? ¡Cuarenta por ciento! A pesar de que la mayoría de vosotros reconocéis que más tarde es algo que te puede traer consecuencias negativas. Pero en el momento no te importa. ¿Y qué porcentaje de vosotros hacéis sexting? Sexting, eso de enviar fotos ligeritas de ropa o directamente sin ropa ninguna. ¡Pervertidos! ¿Por qué lo hacéis? Sí, pues porque muchos de vosotros creéis que enviando mensajes sexuales el concertar una cita o tener sexo va a convertirse en realidad. ¿Exactamente cuántos de vosotros creéis esto? ¡Los números del sexo! Con ellos aprendes y haces las matemáticas más llevaderas. Yo te los cuento. ¿Pero tú realmente quieres tener sexo? Considera esto, el porcentaje de jóvenes que se arrepienten de su primera experiencia sexual y desearían haber esperado un poquito más. Claro, que eso es una estadística referente a los Estados Unidos, el país desarrollado con mayor número de nacimientos y aborciones entre adolescentes. ¿What? Puede que entre nuestras comunidades latinas, pues no sintamos tanto arrepentimiento. ¿O puede que sí? ¡Ay, virgencita, virgencita, que no me quede embarazada, que me quede como estoy! Números, porcentaje de chicas entre 14 y 17 años que declaran haber perdido el novio por negarse a tener sexo con él. Porcentaje de chicas de 14 años que declaran haber tenido sexo oral. ¿Y a los 17 años? Una de cada dos chicas a los 17 años ya ha tenido sexo oral. ¿Y chicos? Espera un momento, un momento. ¿Las chicas tienen más sexo que los chicos? Vamos a ver, una ronda rapidita. Besos profundos. 1-0 para las chicas. Toqueteos sexuales. 2-0. Sexo oral, ya lo he dicho, 3-0. Penetración con condón. 4-0. ¿Y sin condón? 5-0. 5-1. La manita que nos dan las chicas. Tengo más cifras, pero me voy a callar porque me estoy deprimiendo. Acabo con un par de cifras divertidas. Porcentaje de hombres que piensan que sus compañeras sexuales nunca han fingido un orgasmo con ellos. ¿Cuál es la longitud del pene más largo que alguna vez se midió? Vaya día, ya me callo. Ya me callo. Si te han quedado ganas, vuelve la semana que viene. Porque también se han medido penes de un centímetro. ¿Un centímetro? Así que vuelve, vuelve. Una... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahhh!